Música Ustedes saben que estamos viviendo Un año bastante difícil, un año duro Sin embargo El liderazgo de nuestra prefecta Ha permitido que se cumpla Con los presupuestos participativos Muchas veces no se ha considerado Al agricultor, pero el agricultor, el ganadero Es el motor de la economía De los alimentos de cada una de nuestras Comunidades y de las ciudades Entonces este emprendimiento Va a aportar para fortalecer esa actividad Entonces hay que darle la importancia La ingeniera Magali Orellana lo tiene claro Nuestra prefecta tiene clara esta situación De que es al agricultor, al ganadero Al campesino al que hay que apoyar Y eso genera que en las ciudades Haga que comer Música Y agradeciéndole bastante a la ingeniera Magali Orellana Nuestra querida prefecta Por ese gran apoyo que está brindando A todas las comunidades Y en especial aquí a nosotros La comunidad del Pantanal Nos sentimos muy agradecidos De haber recibido estos cerditos Reproductivos Y créanme lo que no vamos a defraudarles Vamos a seguir adelante con estos cerditos Vamos a seguir reproduciendo nosotros más cerditos Pues contenta Ya que no me imaginaba que se iba a entregar Por el motivo de pandemia Todo lo que estamos pasando a nivel nacional Pero muy contenta, muy agradecida con la señora prefecta Por este gran esfuerzo también Que ella lo está haciendo Por cumplir también los PPs De cada una de las comunidades Pues en lo personal Muy contenta con las cerditas reproductoras que nos tocó En nombre de la ingeniera Magali Orellana Prefecta de la provincia de Orellana En nombre del señor viceprefecto De los consejeros, compañeros Hacemos la entrega formal Del proyecto pecuario Que son cerdas de reproducción Aspiramos que este sea un emprendimiento Que trabajemos juntos Y poder sacar adelante este emprendimiento De la comunidad El Pantanal Muy felices, muy contentos Y decirle a la ingeniera Magali Que Dios le bendiga Y que siga adelante con ese gran apoyo A todas las comunidades Que siga adelante con el mismo esfuerzo Carisma que ella tiene para trabajar Es una mujer luchadora Emprendedora Pues que es un ejemplo a seguir De muchas de nosotras como mujeres Pues y decirle pues que siga adelante Que Dios la guíe en su camino Magali Orellana Si cumple No No Gracias por ver el video.